Con el comportamiento que estoy viendo de ustedes el día de hoy, todos sus profesores debiesen estar orgullosísimos de ustedes. Con el comportamiento que vimos el miércoles pasado en la manifestación en Seúl, yo me sentí muy orgulloso de todos nuestros estudiantes. La libertad de expresión, el diferir es parte de nosotros y eso debe ser siempre totalmente respetado. Muchísimas gracias por lo que han hecho. Trajeron en claridad las alteraciones que tenemos dentro de los planteles. Ayer lo comentaba con todo el colegio de directores del bachillerato y con el secretario general. Requieren ser más apoyados en el presupuesto, por supuesto, para mantener instalaciones en mejores condiciones. En maestros de la calidad que podamos esperar sean los ideales a los que hacían mención. Pero sobre todo, exista esta retroalimentación. A veces pudiera ser que alguna autoridad quiera ocultar verdades. Es un sinsentido a la educación. Entonces, en principio, por supuesto, cuéntengo la voluntad de la rectoría, de la Secretaría General de la Universidad del doctor Leonardo Lomeli, y que regresemos pronto a nuestra normalidad académica. Porque finalmente la misión de la universidad es formarlos. Necesitamos desarrollar este país en paz y en calma. Necesitamos hacerlo cada vez mejor. Y ustedes lo han hecho muy bien. Muchísimas gracias. Y que por nuestra raza, hable ese espíritu. ¡México! ¡México! ¡Pumas! ¡Universidad! ¡Moya! ¡Moya! ¡Mechulmechulra! ¡Moya! ¡Universidad! ¡Moya! ¡Universidad!